O una niña o la mujer ha muerto en el agua, en la habitación o en esta que está llena de agua o en la otra que está por debajo. Esta masía, sobre las tierras de un antiguo poblado íbero, está construida a principios del siglo XIX. Su actividad principal era agrícola, con prensas de aceite y vino. Cuenta con amplias dependencias, corralizas para el ganado y caballerizas, y una almazara. En total, más de 1200 metros de extensión. Por desgracia, el tiempo y el olvido exponen su deterioro. En total, más de 200 metros de extensión. A la espera, y laпada. El plástico de tumb route, de muchas alternaciones a la bebida. Lo segundo, 46 años en la bebida. Con el segundo, 4 años en la bebida desmilleros. En total, más de 200 metros de extensión. No, no. No, no. Nos encontramos en la parte más antigua del edificio y en su interior, asomándose a los pozos y aljibes, estos daban muestras del agua que había bajo nuestros pies. No, no. No habéis oído. Sí. Sí. No. 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 hablar con los otros. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en el patio? ¿Estamos escuchando? ¿Te llamabas Emanuel? ¿Cómo se ha parecido como un grito? Sí, escucho un grito. ¿Te llamabas Emanuel? Acércate un poco más, por favor. Hay también una mujer, ¿verdad? ¿Buscas algo? ¿Esperas a alguien? ¿Nos ves? ¿Cuántos somos? ¿Tú en la parte de detrás? Hay dos, un hombre y una mujer. Y también hay o una niña o la mujer a muerte en el agua. En la habitación o en esta que está llena de agua o en la otra que está por debajo. Pero sale una fecha, no sé, siempre el 1546. No sé si es una fecha o algo. Pero vivían aquí. Es como si no existía la otra parte del edificio. No era suya. Era este el lugar donde vivían. Esa es la parte más antigua de la casa. La parte más... Ya llegamos a ver los de ahí. ¿Ves una luz? Dime si ves una luz. ¿Te estamos molestando? ¿Quieres que nos vamos? ¿Quieres que nos vamos? ¿Quieres que nos vamos? ¿Quieres que nos vamos? Dinos algo. ¿Quieres dejar este sitio? ¿Estás cansado de vivir aquí? ¿Estás cansado de vivir aquí? ¿Este número que yo oigo, el 1546, es una fecha? ¿Ha pasado algo en esta fecha? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡No! 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 Gracias por ver el video.